Que tus ojos me hacen daño tus labios Me hacen daño tus labios Que saben fingir Y a mi sombra pregunto Si esos labios que oro En un beso sagrado Por la encargo en ti Y a mi hombre de mi mar Prisionera En mi soledad mi alma te irá De Dios Nuestros labios Guardan fila más De un beso horas que no olvidará No, 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 mañana Flores que las del destino Nos apartarán, sin piedad Pero el mío vendrá el que será para mí no más No más No señor Música Flores negras del destino nos apartan sin piedras. Pero el día vendrá el que será cada niño más. No, más. ¡Gracias!